Para el trabajador municipal, que realmente estos últimos años a nosotros es una pieza fundamental en el servicio y en las obras que le hacemos a los vecinos. El trabajo en servicios y en obras, el 90% está de la mano del empleado municipal. Para nosotros, a veces cuando dicen que el empleado del Estado es improductivo, yo digo siempre vengan a San Fernando y vean la cantidad de obras, de servicios, de cordones, de juntas, de pintura que los empleados hacen.